Ok, it's JD, esto es Musicarios Inc. Espero les guste, esto es algo diferente. Espero se identifiquen algunas personas. Dice, ya. Para ti soy aquel que nunca cumple sus deberes. Aquel que le interesan las demás mujeres. Aquel que a ti nunca te prefiere que ese mismo. Si el que dices que no te quiere. Yo sé, para ti soy un simple vago. Al que le gustan las peleas, los estragos. Solo piensas en cada vez que la cago. Y se te olvida todo lo que por ti yo hago. Trato de cambiar para que estés contenta. De cada cosa que hago no te das cuenta. Lo mío no es ser por si ni decir cosas bonitas. Pero estaré firme por si me necesitas. Piensas que no me interesas. Solamente porque nunca te llamo. Y no sabes que siempre estás en mi cabeza. Para qué decirte quiero niña si yo a ti te amo. No vale la pena una sonrisa fingida. No vale la pena una relación perdida. Y te repito por si de pronto se te olvida. Lo único que quise fue alegrar tu vida. Pero siempre sacas de mí lo peor. Solo sacas mis peleas y mi rencor. Dices que cambié, que por ti no siento amor. Sí, por eso pienso que sin mí estarás mejor. Te pido el favor. No me vuelvas a buscar. No me escribas más. No me vuelvas a textear. Yo sé que va a ser difícil de superar. Pero estoy seguro. Si me voy todo va a mejorar. Mereces a alguien que no te haga pasar malos ratos. Que te lleve al cine y no de regalos baratos. Alguien que te compre ropa en ocasiones. Y no te dedique estúpidas canciones. Mereces a alguien mejor que yo. Te lo juro. No lo digo por hablar. Que en serio te lo aseguro. Yo quiero estar contigo. Yo siento amor del puro. Pero no soy buen candidato para tu futuro. Estoy consciente que termino lo que por mí comenzó. Tranquila. Que ninguno de los dos falló. Gracias por ser esa mujer que siempre me apoyó. Pero olvídame. Mereces a alguien mejor que yo. La vida es así. Le da la gana y cambia de repente. Es la hora de olvidar y dar el paso siguiente. Ojalá seas feliz. Tu vida sea diferente. Y perdóname. Si para ti no fui suficiente. Espero que llegue otro para que tus planes sigas. Que te ame. Que lo ames. En serio Dios los bendiga. Que a todos tus problemas siempre le busques salida. Y saque de tu cabeza al peor hombre de tu vida. J.D. Los bendiga. Gracias por apoyar.